Soy Raúl Medina, tengo 24 años y vivo aquí en Los Ángeles, California. Hace aproximadamente un año vivía en Denver, Colorado, con mi esposa y mi hija. Decidimos venirnos acá hacia Los Ángeles por la falta de empleo. A veces tuvimos que dormir hasta en parques. Y mi esposa venía embarazada allá. Estar durmiendo en un parque y solamente tener un aguacate y un chile para comer fue algo muy, muy difícil. Y fue cuando decidimos andar buscando restaurantes, irme a los bares y tratar de convencer a los dueños que me dieron una oportunidad de cantar para sacar un poquito de dinero y así poderle dar algo de comer a mi esposa y mi hija. Y ahora en Tengo Talento, Mucho Talento, estoy dispuesto a darlo todo y demostrar que todo se puede y que todo vale la pena. Tengo un gran orgullo ser tu hombre, te presumo porque eres para mí un gran tesoro y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo porque eres para mí toda una reina. Me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo porque nunca había estado en un escenario tan grande y tan maravilloso, pero ahí quedó. Pues mi querido Raúl, te tengo muy buenas noticias, lo hiciste bien para ser la primera vez que te paras en un escenario, que sales en televisión, una canción muy complicada, la resolviste muy bien y seguro la próxima vez vas a superarte. Te felicito, te doy el pase. La gente haga la mano para allá, no le ponga el botoncito. No, no le voy a poner el botón para nada, mira Raúl. Ya lo miré, ya lo miré. Me gustó mucho y tiene ese estilo, te doy el pase, compa. Gracias. Gracias. Raúl, cuando tú llegaste a este país te tocó vivir cosas muy difíciles, o sea, de terminar viviendo en un parque, cosas con la familia, con tu mujer embarazada terribles, o sea, que de verdad nos tocan el corazón porque son una historia muy fuerte. Fue muy difícil. A veces uno viene a este país endocumentado y cuando vienes del otro lado piensas que todo va a ser fácil y no, no lo es así. Afortunadamente tengo este sueño de salir adelante de la música y sí, fue difícil, pero todo se puede en la vida y creo que puedo comprobarlo. Ahorita, en este momento, tu esposa y tú tienen un techo, andan viviendo en el coche, ¿cómo está ahí? Ahorita, ya con esfuerzo, ya ahorita tenemos un techo, gracias a Dios, es algo pequeño, algo chico, pero tenemos un techo, mi hija está bien, mi esposa está bien y todo nos está saliendo bien, gracias a Dios. Nosotros batallamos para la renta como todas las gentes, batallamos para todo, pero cada dólar que agarramos nosotros siempre tratamos de hacerlo rendir y pensar en el futuro. Pero ¿saben qué? Todos los sueños se cumplen y aquí estoy por algo y yo sé que voy a seguir adelante y voy a sacar a mi familia adelante. Raúl, hay una cosa que un día me dijo mi hijo, cantar es un don, un talento que te da Dios y la verdad que tú lo traes bien bonito, afinado, bien lindo y yo te deseo, te deseo lo mejor en la vida y por supuesto que te doy el pase y salúdame a tu esposa y a tu niña. Gracias. Tienes tres pases a favor, nos vemos en... Gracias, gracias a todos, nos vemos en la final, estoy muy seguro. Ah, historia, eh. No, la que es un amigo.